Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, soy Cipro Show Y este es mi primer video mostrando el rostro ¡Gran cosa! No, ya en serio, estoy muy nervioso porque es mi primer video mostrando el rostro sin máscara, sin nada Y lo quería aprovechar haciendo un video muy, muy especial Les escribí en la comunidad Si tenían alguna pregunta o alguna duda al respecto sobre mis doblajes Yo con todo gusto se las iba a responder en un video como este Así que de eso se trata el video Respondiendo tus dudas sobre mis doblajes ¿De dónde sacas tanto ingenio para poner los insultos entre los enfrentamientos de diversos personajes? Son muy graciosos, saludos desde Perú Saludos hasta la hermosa Perú Los diálogos, insultos y otro tipo de cosas que pasan en los doblajes Son recuerdos de las cosas que pasan con mis amigos Entonces no es muy difícil para mí acordarme de ciertas situaciones y encajarlos en los videos ¿Te pagan? Yo nunca veo comerciales en tus videos Deberías reclamar porque tus videos no son ofensivos Sí son ofensivos Y muy ofensivos Te merecen que te paguen por tu trabajo Está muy bien hecho, saludos, muchas gracias Para que ustedes se den cuenta El 90% de mis videos no están monetizados Sí, no están monetizados Es decir, no gano ni mierda Pero no me importa porque la verdad me encanta hacer contenido Me encanta hacer videos para YouTube Me encanta hacerlos reír Me encanta ver los comentarios de la gente que pone Ja, 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 con K Me estoy muriendo de la risa Para mí eso es el pago suficiente de YouTube ¿Cómo supiste que lo tuyo eran los doblajes? Yo subí un video doblando Pues un video viral por ahí Descubrí que a la gente le gustó Y ahí fue como Y ahí me di cuenta de lo que yo quería hacer realmente en este canal ¿Por qué desapareciste de YouTube por un buen tiempo? Al inicio del 2019 sí me ausenté casi por un mes y medio No sé si te refieres a esa etapa Porque me he ausentado mucho tiempo en YouTube Pero sí fue para eso Es que les cuento que yo tengo muchos proyectos en mente Pero estoy en un proyecto con la gente del New York Fashion Week Que lo vamos a realizar en septiembre Yo soy realizador y director de un reality show que se va a hacer en mi país, El Salvador Pues se me juntaron tantas cosas y decidí dejar por un momento el canal ¿Cómo descubriste tu grandiosa habilidad o grandioso Diosipro Show? Como les dije hace tiempos atrás Es decir, por el 2009 cuando yo comencé Subí bromeando un video de la boda real No sé si era una boda real o algo Pero aparecía la reina Isabel y un montón de reyes Entonces lo hice bromeando Doblé este video de 7 minutos Lo subí a YouTube Al año que pasó Vine a descubrir ese video que tenía un millón de reproducciones en ese canal El que yo había creado Y dije, bueno, creo que este es lo mío Y voy a empezar a hacer doblajes de ahora En adelante ¿Alguna vez tuviste problemas con personajes como políticos? Te quiero saludos Bueno, como les estaba contando Yo empecé en el 2009 en El Salvador Y también hacía doblajes de políticos Y sí, me metí muchas veces en problemas con ellos Escudos de protección y no más políticos No ¿En qué te inspiras para realizar los diálogos en los doblajes que realizas? Saludos desde México y muy buenos videos Saludos hasta México Como lo dije al inicio Me inspiro en que soy pendejo de nacimiento Y segundo Todas las experiencias que yo he vivido con mis amigos O con personas que no son mis amigos Pero los tengo agregados en Instagram Agarrando cada idea Porque yo soy una esponja Y a eso lo abono con todas las estupideces que vivo con mis amigos Que son estúpidos como yo Y de ahí Sale la magia para que ustedes se pongan a reír ¿Cuánto tiempo tardas en pensar las ideas para cada doblaje de tus videos? Saludos Esta pregunta se va a compensar con otra que me hacen más adelante Las ideas surgen como un orgasmo Tú no sabes cuándo va a salir el De repente yo estoy acostado en la cama viendo televisión Y se me mete una idea tan cool en la cabeza Y digo Tengo que hacerlo en video En doblaje Entonces mi idea surge incluso hasta en el baño cuando estoy cagando De repente Wow se me ocurre hacer esta idea con esta película Voy a ver si se adapta Y si no busco otra película Y si no descarto la maldita idea Pero en pocas palabras Las ideas las vomito Tengo que tomar agua en serio Enséñanos como preparas tus guiones Y como los editas ¿Cuáles guiones amigo? Date cuenta No uso guión Ni para esto uso guión Yo soy más que todo de la técnica de improvisación Así que cuando estés viendo mis doblajes Entérate Que todo lo que estoy diciendo Todas las porquerías que digo en un doblaje Son pura improvisación Es difícil hacer un doblaje de mujer Cuando eres hombre o viceversa Saludos y bendiciones desde Ecuador Mira Eso va a depender del tipo de voz que tú tengas Mi voz natural es aguda Es de pato Bueno si hablo así normalmente Y mi casa Pero de igual forma sigue siendo aguda Entonces a mi me cuesta Hacer voz baronil Hacer voz de hombre Siempre que hago este tipo de voces Tengo que ponerle algún filtro Porque no se escucha real No se escucha masculino Y me hace mucho más fácil Hacer este tipo de voces Los doblajes los haces tú solo ¿Y de dónde se te ocurren tantas voces distintas? Los doblajes los hago yo solo Dejen de decir Los de Cipro Chau No somos muchos Solamente soy yo Yo hago todo el tipo de voces Yo hago todo el contenido Yo edito Yo musicalizo Yo hago los guiones que nunca los hago Yo hago los chistes Yo todo Hola querido Cipro Saludos desde Argentina ¿Cómo elegís vos el tipo de voz que haces? Tono y acento para cada personaje Tu trabajo es súper genial No súper alegras la vida Saludos desde Argentina Bueno como yo les estaba diciendo ¿Qué era la pregunta? Hola Cipro Saludos desde Argentina Lo elijo de acuerdo a la complexión física del personaje Si no es por discriminar Y no es por poner estereotipos Pero ni modo en el doblaje así es E incluso en el doblaje personal No te van a poner cualquier personaje para tu voz Tiene que ir de acuerdo al cuerpo O a la forma de comportarse Entonces yo así utilizo mis voces en los doblajes Todas las voces que aparecen en tus videos Las haces tú o alguien te ayuda Como lo dije en la pregunta anterior Las hago yo ¿Por qué haces doblajes tan graciosos? ¿Y cómo lo haces para no reírte? Pues me alegra que les parezca gracioso el contenido que yo hago Porque para serles muy sincero Yo no me río con los doblajes que yo hago Bueno me río después Pero cuando estoy haciendo el contenido No me estoy riendo Es decir un 98% de los videos que yo hago Los hago serio Digo ¿Por qué soy tan estúpido? ¿De dónde saco tantas pendejadas? Es raro el video en donde yo me ponga a reír Y tengo que parar incluso Cuando haces doblajes ¿Cuánto tardas en grabar las voces y editar el video? Uff esto va a depender de cuánto dure el doblaje que tú vas a hacer Cuando yo comenzaba Mis doblajes incluso duraban hasta 14 minutos Y yo me tardaba 7 horas en hacer ese doblaje Pero si estamos hablando de un video corto Como el que subí ayer de la Yuwaki En total podría decir que un video de 4 minutos simple como el de ayer Es de entre 3 a 3 horas y media O 4 incluso ¿Cómo encuentras la película para tus doblajes? Si tú vas a hacer doblajes O quieres hacer un canal de doblajes Tienes que tener mucho cuidado con esta parte Y qué bueno que lo hayas preguntado No todas las películas aplican para un doblaje Bueno sí todas Pero no para YouTube Por ejemplo Tú quieres doblar la última película de Marvel Obviamente YouTube no te va a dejar Y te va a dar un strike en tu canal Al tercer strike La cuenta te la eliminan Así que tienes que buscar películas Que no tengan strike Y que si te permitan subirlo ¿Qué es lo más difícil de hacer en un doblaje? La parte más difícil no es Yuw no es las ideas que están surgiendo en el momento No es que la voz se parezca al del actor o la actriz La parte más difícil de un doblaje La voy a dividir en dos Porque no hay una en específico Maldito teléfono Son dos Estamos hablando de lip sync De lo que tú estás diciendo Se acople al movimiento de los labios del actor El lip sync es una técnica que se utiliza En doblajes profesionales Doblajes cómicos como el Fanta Y la otra parte más difícil de hacer doblajes Es la musicalización O en pocas palabras Meterle el sonido a los videos Pero los sonidos los coloco yo Desde el alfiler que cae al suelo Hasta las voces Los pájaros Los autos E incluso el soundtrack oficial de la película En el caso de la usurpadora En la telenovela Yo me rebusqué en buscar el soundtrack De la usurpadora La música incidental La que se coloca en diferentes escenas Usas filtro para las voces O todo es de tu suculenta voz Al inicio si usaba filtros En mis primeros doblajes La mayoría de mis voces Un 95% Son sin filtro Ay que lindo sombrero de albañil Hola queriditos Que voz o que personaje Te resultó más difícil de hacer Saludos desde Perú Saludos hasta Perú La voz más difícil La voz que más me ha costado Y no es tanto porque se pareciera a la voz Es porque me daba miedo Doblar a ese youtuber Porque tiene una cantidad de fans Que pensé que lo iba a malinterpretar Incluso pensé que él iba a reaccionar O me iba a reclamar Cosa que no lo hizo Ni se da cuenta que existo Estoy hablando del doblaje De la divasa Fue un doblaje que me encantó hacer Pero estaba tan nervioso Que cuando lo estaba haciendo Decía por Dios Por Dios Por Dios Que la gente no lo vaya a tomar como mal Como que odio a la divasa No para nada Ni que me estoy burlando de él Para nada Lo hice con mucho respeto Y fue un doblaje Que me costó muchísimo Porque ella habla súper rápido Y a eso abonado Con lo venezolano ¿Cuál fue el doblaje Que te gustó más hacer? El doblaje Que me encantó hacer Así increíblemente Que digo Wow Como lo disfruté Fue el doblaje de chicas pasadas Me encantó hacer ese doblaje De los pocos doblajes En los que yo me voy riendo Cuando lo estoy haciendo Me fascinó doblar a Regina A Lindsay Lohan Me encantó Me encantó chicas pasadas Si no han visto chicas pasadas Métanse a mi canal O pongan en Facebook Porque muchas cuentas Los han publicado Las amigas muertas de hambre De Regina ¿Qué personaje sientes Que se parece al verdadero Cipro? En lo cotidiano Saludos desde España Vale tía Pues para ser muy sincero El personaje que más se identifica conmigo Aunque se escuche mal Ha sido Teresa No en serio Ha sido Teresa Pero no tanto que Ay que perra No, no, no Para nada Me identifico mucho con ella Porque dice las verdades No va de acuerdo Bueno por ejemplo La Teresa que yo he creado En doblajes No sé Anjali Boller Pero la Teresa que yo he creado De doblajes Es lo que yo realmente tengo adentro Es lo que yo realmente pienso Y que muchas veces Me da miedo decirlo No soy tan así como Teresa Pero sí Tengo parte de Teresa en mí ¿A quién admiras En el medio del doblaje? Lo vamos a dividir En doblajes cómicos FanDub Y doblajes profesionales En doblajes profesionales Admiro mucho A Jorge García Por si tú no conoces Quien es Jorge García Es la voz oficial de Natio O el canal Fox Fox Presenta Exacto Él es de El Salvador Sí, él es salvadoreño Entonces lo admiro muchísimo Porque Una oportunidad para doblar Los promos O los spots de Fox O Natio Es una gran experiencia Y en la parte cómica Tengo muchos canales De doblaje favoritos Me encanta muchísimo El canal de Corán Me fascina Me fascina en serio El canal de Corán Y algún día voy a hacer Un doblaje con él De aquí a 40 años Mista Sinfónica Es otro canal que me fascina Me encanta Juniker también Es experto en hacer Doblajes de anime Y le fluyen muchísimo Las ideas También algún día Espero hacer un dueto con él Con qué micrófono Haces los doblajes Y con qué editas Con este Antipop Y con esto grabo Con esto Estas son mis herramientas Obviamente el cable ¿Verdad? Y los programas para editar Obviamente los programas de video Que puede Puedes variar Puede ser incluso Un Sony Vegas Que cuesta menos Usarlo Hasta un Adobe Premiere ¿Es muy difícil Hacer un doblaje? Sí, cuesta mucho Cuesta mucho Muchísimo Pero me gusta Me gusta hacerlo Bueno, estas fueron Todas tus preguntas Bueno, muchas preguntas Que hicieron Pero esas son Como que las que más Se repetían Y las escogí Muchísimas gracias En serio Por haberme colocado Todas sus dudas Sobre los doblajes Tal vez podría ser Una segunda parte Porque quedaron Muchas, muchas, muchas Preguntas más Que creo que sí Dan para un segundo video Así que amigos Cuando ustedes vean Un doblaje en internet Por muy mal hecho que esté Considérenlo Toma su tiempo Una, dos, tres Incluso hasta cuatro horas Para hacer un video de esos Para hacerlos reír Y ahora imagínense Diciendo pendejadas O hasta casi cuatro horas Imaginan un doblaje Profesional De cine ¿Cuánto debe de costar? Muchísimas gracias Por haber visto este video Mi primer video Muestrando el rostro Escribe abajo Que te gustaría saber Que te gustaría que hicieran El próximo video Porque como les dije Voy a estar subiendo Doblajes y videoblogs Doblajes y videoblogs Para que me conozcan también Que aparte de hacer doblajes Pienso en algo más Así que escribe aquí abajo Comenta ¿De qué se trataría El siguiente video? Gracias Cuídate Nos vemos Pórtate bien